Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan un excelente día. Permítanme presentarme, yo soy el profesor Santiago Salgado, de profesión, soy licenciado en Administración de Empresas. También cuento con la maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México, para la cual me encuentro laburando desde el año 2010 hasta la fecha, impartiendo clases en modalidad presencial, en modalidad Blender y en modalidad online, principalmente en el campus Cuernavaca. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar el curso de Solución de Problemas y Toma de Decisiones, en el cual seguramente vamos a encontrar muchas herramientas y muchas técnicas que nos van a ayudar a resolver problemáticas en nuestro ambiente diario laboral. Este curso está destinado también para personas que se dedican a trabajar en la parte administrativa y que tienen algún puesto gerencial medio, alto o medio. Entonces, los espero yo con mucho gusto en el curso, el cual está comenzando a partir de este primero de julio y estaremos concluyéndolo para el mes de agosto en el día 14. Espero su participación en las aulas virtuales, así como su esfuerzo y su colaboración para todo el trabajo. Es un gusto conocerles y un placer darles la bienvenida. Saludos a todos.